Vamos a resolver hoy este ejercicio de simplificación de radicales donde nos dice después de simplificar la expresión el resultado de C es, se refiere a esta expresión cuyo valor de C nos va a dar el resultado después de haber simplificado y tenemos las opciones de respuesta. Inicialmente vamos a descomponer en sus factores primos los números que se pueden simplificar el 20, el 45 y el 80. Entonces este 20 lo vamos a anotar, vamos a hacer mitad del 20 es 10, mitad del 10 es 5 y quinta de 5 es 1. En vez de 20 vamos a anotar 2 al cuadrado por 5. ¿Por qué anoto estos dos como grupo? Porque cuando la raíz es cuadrada se agrupa de 2 en 2 los que son semejantes. Ahora lo mismo hacemos para el 45, podemos hacer tercia de 45, 15, tercia 5 y quinta 1. Entonces este 45 lo puedo escribir como 3 elevado al cuadrado. Y luego va a hacer obviamente por 5 también para que nos dé 45. Del 80 de manera similar hacemos mitad de 80 que es 40, mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 5 y quinta 1. Pero observa aquí lo que voy a hacer es simplemente agrupar estos dos de aquí. Aquí me falta, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5 y quinta es 1. Ahí lo tenemos, 2 al cuadrado, aquí es 2 al cuadrado por 5. Es un video inédito, siempre lo subo así. Entonces vamos a agruparlo de esta manera. Agrupo solo de dos en dos para luego simplificar con el índice de la raíz que tenemos arriba. Entonces vamos resolviendo. Esta c va a ser igual entonces a 2 por la raíz cuadrada de 20. Pero la raíz cuadrada de 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Fíjate que ya hemos anotado por aquí 2 al cuadrado por 5. Más, anotamos el 2 tercio por la raíz de 45. 5 por el 45 lo tenemos como 3 al cuadrado por 5. Menos 5 cuartos por la raíz de 80. Y la raíz de 80 es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y 5. O sea, nos va a quedar en vez de 80 esta expresión. Y menos la raíz de 5 que tenemos aquí. Posteriormente lo vamos a hacer esta vez ya un poco más directo. Este 2 se va a cancelar con esta raíz. Es decir, la raíz en realidad se va a distribuir con cada uno. Y vamos a poder simplificar y extraerlo fuera de la raíz de esta manera. Esta raíz se puede distribuirlo para cada uno cuando es un producto. Solo podemos hacer esto si es un producto. Lo mismo aquí. ¿Para qué vamos a distribuir? Para que esto se simplifique. Y en el otro paso aquí nos va a quedar 2 por 2 por raíz de 5. Lo mismo aquí. Esta raíz cuadrada lo distribuimos para el 3 al cuadrado y para el 5. Y aquí se va a cancelar. Entonces me va a quedar 2 tercios por este 3 y la raíz de 5. Por aquí lo mismo. Esta raíz se va a distribuir para el 2 al cuadrado, para este otro 2 al cuadrado y para el 5. Entonces estos se van a simplificar porque el índice de la raíz es 2. Entonces aquí me va a quedar solamente estos 2 libres sin olvidarnos que esta raíz me va a quedar para el número 5. Y a este lado tenemos la raíz de 5. De esa manera el 3 con el 3 aquí se va a simplificar porque es multiplicación. Aquí 2 por 2 es 4, se va a simplificar con este 4. Entonces aquí va a ser igual c. 2 por 2 es 4, raíz de 5, más aquí nos queda 2 raíz de 5, menos aquí nos queda 5 raíz de 5. Y no olvidarse que aquí adelante de este otro tenemos una raíz de 5. Si hacemos las operaciones correspondientes, solo podemos sumar o restar los coeficientes del radical que tenemos ahí. 4 raíz de 5 más 2 serían 6, menos 5 quedaría 1, menos 1 es 0. Entonces se vale 0. Opciones de respuesta, en este caso tenemos como inciso B. Te invito a que veas, tengo bastantes videos en relación al CUP y el PSA. Tengo todo el solucionario completo del multitexto de bancos anteriores. Busca en listas de reproducción todo lo que diga CUP, PSA o AGRM. Puedes encontrar bastante material relacionado a estos temas. Así que te invito a que lo veas y no te olvides de regalarme un me gusta. Compartirlo el video con tus compañeros y amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Sin antes decirte que no te olvides también. Seguidme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como Profesantiago Velázquez.